Avance del capítulo del día lunes de tu vida es mi vida Las cosas se terminaron descontrolando y vimos a Rolando perder el control y pelearse prácticamente Pero algo, pero intenso, intenso se terminó peleando con Paula Y así mismo ella perdió también la paciencia que no tuvo de otra más que terminar corriéndolo Así es, Paula terminó corriendo a Rolando Y este mientras alistaba sus maletas en el avance del capítulo del día lunes Pues estaba completamente furioso, enojado, no le parece Y que cree, con sus propias palabras dijo Antes los mato que verlos juntos Así es, Rolando va a ser uno de los villanos principales de esta telenovela El más fuerte por así decirlo, así que hay que tener muchísimo cuidado Por otro lado Rafael le dice a Lorenzo Que jamás le perdonaría el haberse tardado 38 años en aparecer nuevamente en su vida Y así mismo vemos que Rolando antes de irse Comienza a amenazar a la madre de Natalia Sobre lo que oculta de la manera en la cual terminó trabajando para Paula Por otro lado le revelan a Malena que tristemente ha perdido a su bebé Así es, bueno al menos ya no va a tener como mangonear a Rafael en el futuro Y por otro lado a la madre de Natalia no le quedó de otra más que decirle la verdad a Paula